Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a los impuestos tóxicos. Sí, el gobierno de Petro le puso en la reforma tributaria impuestos a la comida bajo el pretexto de cuidar la salud de los colombianos. El resultado es que la gente está comiendo igual, pero pagando más por las arepas, los panes, los quesos, etc. Mientras que el país sorprendido ve que los congresistas que aprobaron la ley siguen comiendo hamburguesas, papas fritas y gaseosas. Y que los mercados de la casa de Petro y de Francia Márquez se paga con la plata de los colombianos más de 120 millones de pesos. 30 de ellos en comida chatarra. Por eso nos reunimos con el médico funcional, el doctor Carlos Jaramillo, para que nos explique qué es comer bien. Si tienen sentidos todos estos impuestos y cómo pueden mejorar los colombianos su salud. Sobre todo ahora que se va a poner tan difícil acceder a ella. Empecemos. Doctor Carlos Jaramillo, ¿qué es comer bien? Es aprender a usar lo que hay aquí, en una plaza de mercado, identificar principalmente estos alimentos, qué es lo que deberíamos comer, balancearlo bien y saber cuándo comerlo. Eso es aprender a comer bien, pero eso nadie lo enseña. ¿Lo puede enseñar a las malas una ley? Ojalá hubiera de verdad educación para eso. Pero eso no hay educación en ninguna parte porque además nadie se pone de acuerdo, pero nunca es la intención de las personas de verdad, o nunca es la intención en el gobierno o en ningún gobierno, ni siquiera aquí, en ninguno, enseñarle a la gente a qué es crear salud. Y la salud en gran parte se crea aprendiendo a comer bien. Nos llenaron de sellos la comida, ¿eso sirve para algo? Podrían, si estuvieran bien hechos, si los hubiera hecho personas que sepan algo de salud o de nutrición. Pero son unos sellos que tienen aparentemente la bandera de una intención y es, le vamos a informarle al consumidor que esto puede ser malo. Bien, primer paso, bien. Ahora, ¿cómo lo ejecutaron? Terrible. Porque además la forma como está hecha no deja que el consumidor de verdad entienda, porque son unos sellos que están muy mal hechos. Entonces entran productos saludables que sí son saludables con sellos. Y entran el cereal del tucán y del tigre con sellos. Tú lo pones uno al lado del otro, pues o los dos son malos o los dos son buenos, yo me los llevo los dos. O no me llevo ninguno, porque si todo lo que tiene sellos es malo y cuando vas a mirar y después sacan la perla y decir, es que a lo que tiene le vamos a poner más impuestos, ahí uno entiende por qué lo hicieron mal. ¿Por qué lo hicieron mal? ¿Les importaba más la plata que la salud? Por supuesto, o sea, cuando uno equipara que para que un alimento sea alto en sodio, que tenga más de un miligramo de sodio por caloría, el sodio y las calorías es comparar las papayas con los carros verdes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces muchos productos van a caer que son altos en sodio. Y como eso no tiene nada que ver, entonces tenemos muchos más productos a los cuales los podemos tasar. Incluso hay productos que ya son prohibidos importar a Colombia, como por ejemplo producir la mostaza de Dijon. Si tiene cero calorías, porque es mostaza, eso no tiene nada de calorías, pero tiene sodio porque pesaduras penas normales es un condimento que va a tener sodio. Entonces, conclusión, ¿eso tiene mucho sodio? Me la sacan de aquí porque aquí estamos cuidando de la gente. Si el presidente Gustavo Petro estuviera preocupado por la salud de los colombianos, pues sería el primero en dar ejemplo de hábitos saludables. Tengo las banderas rojas. ¿El presidente Petro practica algún deporte? No parece, es que ni siquiera le gusta madrugar. Y la vicepresidenta Francia Márquez, solamente una vez la hemos visto jugando fútbol. Si ellos estuvieran tan preocupados, el ejemplo empezaría en casa. Y empezaría porque si hablan de tanta prevención, dirían, la prevención es uno no previene evitando que algo se desborde, uno previene construyendo. O sea, un país no puede andar previniendo la quiebra. Un país tiene que construir bienestar, tiene que construir una economía que crezca. No es prevenir que se quiebre. La salud no es prevenir enfermarme. La salud es construir salud. Pero eso no lo hace nadie. Todos los gobiernos y todos siempre es gestionando la enfermedad y administrando la enfermedad. En este caso, ¿qué están haciendo? Recogiendo plata, supuestamente porque es que estamos cuidando a la gente, pero nosotros ni siquiera, tan ellos no la entienden, que desde la Casa de Nariño nadie gestiona eso bien, nadie lo administra, nadie les dice que, mire, aquí está nuestro mercado, nosotros solamente venimos aquí y compramos esto. Es que esto es medicina de verdad. Y en la Casa de Nariño no hay un solo ultraprocesado porque aquí no estamos de acuerdo. Pero no. Los quesos, por cuenta de la reforma tributaria, ahora también pagan impuestos. Pero en la Casa Petro y en la Casa Francia consumen 5 millones de pesos en quesos por trimestre. ¿Los quesos son así de malos para la salud? Los lácteos industriales tienen sus oportunidades, digamos que eso sería un tema largo, pero los lácteos tienen grasas saturadas de manera natural, porque la leche tiene grasas saturadas de manera natural, la leche materna tiene grasas saturadas de manera natural, entonces la leche tiene grasas saturadas de manera natural. Entonces, obviamente, como es un procesado, va a decir que tiene grasas saturadas. Le tienen que poner sodio porque es un conservante para que no se dañe la leche, entonces va a salir alto en grasas saturadas y va a salir alto en sodio, algo que naturalmente ya la tiene. Las arepas también fueron satanizadas en la reforma tributaria. Lo único que hace es o satanizar o que la gente no entienda, porque entonces un ponquecito industrial que tiene sabor a chocolate artificial, color a chocolate artificial, no es chocolate, parece chocolate, está lleno de azúcar, está lleno de porquerías, aparece lleno de sellos. Y una arepa que simplemente es maíz molido con un poco de mantequilla y sal, y sale que es alto en sodio, la gente compara. Dice, o sea, que estos dos productos son malos, cuando este, las arepas no son malas y el otro sí es tremendo veneno. No hay, ¿dónde está el portal de conciencia y explicación para que el consumidor aprenda y entienda? Eso no existe. A partir de esta reforma tributaria, ¿se puede propiciar la destrucción de la industria de alimentos y perder muchos empleos? No falta el político que sale y dice que esto va a acabar con las industrias de ultraprocesados y que qué va a pasar con esos pobres empleados. La industria de ultraprocesados no debería existir. Y eso es una conversación que yo no voy a negociar. No debería existir. Y esa gente les deberían decir en todos los gobiernos en todo el mundo, o ustedes hacen algo o ustedes están contribuyendo con matar a las personas. Pero, empresas que quieren hacer las cosas bien, que ahora les dicen, su negocio va a decir, alto en grasas, alto en sodio, alto en esto, ahora su producto va a tener el IVA más el impuesto que le quieren poner, además del 20%, pues uno se pone a hacer cuentas y dice, no va a tener mercado porque no va a poder lanzar nunca los productos. Entonces, alguien que quiere hacer buenos productos de mínimo proceso, que no todo tiene que ser productos naturales, hay cosas que pueden ser de mínimo proceso, bien hechas, pero ¿cómo va a haber industria con eso? Si te van a equiparar con el hiper mega ultra procesado, y a la larga la gente va a mirar y va a decir, ¿estos son lo mismo? Le preguntamos a la señora Tránsito, que tiene un puesto de frutas y verduras en la plaza de 7 de Agosto, desde hace muchos años, ¿cómo le está yendo a su puesto de frutas y verduras después de la reforma tributaria? Y esto nos dijo. Es que desde que está ese señor, esto ha sido duro. ¿Por qué, doña Tránsito? Duro, todo se ha subido, todo ya uno ya no gana igual que antes, todo ha subido. ¿Esta ley de etiquetado sí sirve para algo o habría que quitarla? No, lo que hay es que hacerla bien hecha y que haya además un portal donde la gente pueda aprender, entonces que la hagan bien, que le expliquen por qué al consumidor, que las cosas estén hechas por profesionales de la salud y no por un grupo de activistas que simplemente les dio por decir, ay sí, buenísimo, metámoslo y ya, maravilloso. Para cambiar los hábitos en una sociedad, pues habría que dar ejemplo y el primero en darlo, pues sería al que se le ocurrió cambiar los hábitos, en este caso Petro. Eso debería empezar absolutamente por lo que hacen ellos. De nuevo, en el Congreso, lo siento, agua, café y fruta es lo que se va a dar. El mercado del gobierno, pues mercado de... ¿qué hacen aquí? Mercado de plaza de mercado, únicamente, ultraprocesados. No, nosotros no estamos de acuerdo con los ultraprocesados, por eso mismo los estamos poniendo este impuesto y por eso mismo estamos informándole a la gente con veracidad sobre el daño que esto les hace. Y con eso mismo le pusimos un plazo máximo a estas industrias que de aquí al 2030 no pueden volver a fabricar esto porque esto está matando a la gente y están contribuyendo con la principal causa de muerte en el mundo. Uno dice, ¡ah, qué cosa tan interesante! Pero se volteó uno a mirar y eso no está pasando. Los impuestos a la comida como las arepas y los quesos nada tiene que ver con cuidar la salud de los colombianos. Igual que sucede con la reforma a la salud. Acá lo que importa es la plata que el gobierno de Petro necesita para quedarse en el poder. Porque si a Petro de verdad le importaran los hábitos saludables en alimentación, al menos, daría ejemplo diario y constante, ¿no?